Bueno, estamos en vivo. Muy buenas tardes a toda la gente del CIPI y muchas gracias por conectarse. Vemos que ya hay personas conectadas esperando esta entrevista tan buena, tan importante y hoy estamos en conversaciones para leer. Mi nombre es Rebeca Guzmán y soy parte del equipo de redes sociales del Sistema de Bibliotecas. Me acompaña mi compañera Carla y nuestra invitada. Carlita, si quieres saludar. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho por estar con nosotras hoy. Para el equipo del CIPI es un placer tenerlos, ¿verdad? Y esperamos que sea de su agrado y en verdad muchas gracias por pasar un ratito de su noche con nosotras. Sí, y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial la profe, como le digo yo, la profe Ana Cristina Rossi, que es parte de nuestra comunidad universitaria y de nuestras bibliotecas porque siempre está ahí con nosotros, siempre la vemos leyendo y disfrutando del ambiente de la biblioteca. Y muchas gracias, profe, por acompañarnos. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ustedes saben que yo en esa biblioteca o en mi casa. Las bibliotecas siempre han sido mis lugares de refugio en todos los países en que he vivido. Amo las bibliotecas y en particular me gusta la de la universidad, de la sede de Rodrigo Facio, la Carlos Monge Alfaro, porque acondicionaron sillones y lugares para sentarse cómodo, para leer echado. Y luego hay un montón de escritorios para que uno si quiere leer sentado, o sea, realmente es maravilloso, es maravilloso. Gracias, gracias, profe. Gracias, profe. Voy a hacer una introducción para los amigos que tal vez no sepan un poquito de la profe Ana Cristina. Queremos hacer una introducción, ¿verdad? Contarles quién es ella. La profe Ana Cristina Rossi es escritora costalicense con una amplia producción narrativa en la que destacan las novelas María de la noche, La loca de Gandoca, Limón Blue, Limón Reggae, La romana Indómita y Tocar a Diana, que son sus obras que generalmente giran en torno a la literatura afro-costalicense, el cambio climático y la sexualidad también. Ella ha sido ampliamente galardonada por sus obras y es un gran honor de nuevo decirlo, que se encuentre hoy con nosotros y que vamos a tener estas conversaciones para leer, ¿verdad? La idea es que podamos hablar un poquitito de la trayectoria de la profe Ana Cristina y que podamos motivarles, por supuesto, que ustedes lean desde casa y que aprovechen esta cuarentena. Y bueno, esa es nuestra primera pregunta. Profe, ¿cómo la ha pasado usted en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan inesperado para todos? Sí, vieras que sí ha sido la única parte rica de esta pandemia, porque pues sí se dio algo muy bonito con los estudiantes por Zoom, pero fue a pesar de la pandemia, pero la parte rica es que tengo más calma para leer. Entonces, hubo dos novelas maravillosas que leí con los estudiantes, una es el gira de Carlos Cortés sobre la dictadura de los Tinoco, que me tocaba profundamente porque una parte de mi familia era pariente de los Tinoco, los Tinoco Lara, yo soy Ana Cristina Rosy Lara. Y yo siempre me pregunté por qué mi abuelo, que es el personaje de mi novela más reciente, tocar a Diana, era militar, él estudió carrera militar en México. Y cuando yo leí ese libro, claro, se me abrieron los ojos, es que era el círculo, eran militares, los Tinoco eran militares. Y desviendo todo ese mundo, con los chicos y chicas del taller, fue maravilloso, fue muy duro también, porque es darnos cuenta de una Costa Rica que no queremos recordar, que no queremos ver, y que tal vez, no sé, a veces pienso, que son como esos traumas infantiles que el inconsciente reprime para que la persona no se vuelva loco. Tal vez mejor que se queden que ellos. Y luego leímos algo completamente diferente, que es una novela de ciencia ficción que no era tan diferente de lo que estamos viviendo. Tiene un título muy cómico, es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es de Philip K. Dick y es, en esa novela se basa Blade Runner, la película, pero yo creo que la novela es mucho mejor. Y claro, estuvo escrita, la escribió Philip K. Dick en tiempos de la Guerra Fría, entonces son los sobrevivientes de una guerra nuclear, pero no se nombra la radioactividad, simplemente la gente se ha ido extinguiendo, unos han hecho colonias en Marte, están haciendo androides, entonces está todo ese asunto de la inteligencia artificial, los que se quedaron en la tierra, una tierra poco habitable, llena de enfermedades, y terminó siendo tan parecida a lo que estamos viviendo que estábamos haciendo. Claro. Sí, fue una novela de pandemia. Es una novela de pandemia, solo que esta pandemia era resultado de la bomba atómica, pero como no se menciona, nada más se mencionan los resultados, se podía asimilar bastante, la gente se quedaba en la casa, no quería salir porque había peligro afuera, los animales se morían, y bueno, yo lo conecté también porque estoy en una lucha muy fuerte contra las antenas 5G, y es que eso no lo dicen. Las telefónicas están como locas, y él dice, está como loco por desplegar el 5G, porque es la plataforma de la Internet de las Cosas, es la plataforma de un streaming rapidísimo, promete los datos a mil por hora, pero las antenas se colocan cada 100 metros. Entonces, todo mundo va a estar expuesto, y funciona con ondas milimétricas, que se meten unos milímetros debajo de la piel. Entonces, los señores de las telefónicas le dicen a uno, no, pero eso no molesta, porque apenas penetra. Sí, pero encima de la piel tenemos el montón de ramificación en el virus. Entonces, es como estar enviando un mensaje constante al cerebro de que algo está pasando. Entonces, la gente se colapsa a los 3, 4 años, pero como apenas se está empezando a desplegar, no hay estudios en gente, solo en ratones. Y la Municipalidad de Escazú decidió ser el proyecto piloto de 5G. O sea, que nosotros vamos a hacer un experimento, van a hacer un experimento con nosotros. Y eso es un crimen, eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, yo estoy dispuesta a llegar a donde tenga que llegar para parar eso. ¿Qué les cuesta hacerlo con fibra óptica? ¿Qué les cuesta buscar una manera, usar una onda que no sea la dañina? Poder se puede. Y que pase la otra cosa. Qué importante, profe, poder analizar diversos temas, ¿verdad?, a través de la literatura. Porque no solamente son las cosas, digamos, vamos a ver, los temas no simplemente surgen de la nada. Es que necesitamos escritores que nos ayuden a pensar y textos que nos ayuden a analizar nuestro entorno, ¿verdad? Sí, vieras que yo quiero escribir una novela sobre 5G porque oí decir a un físico, es como todo el mundo está pensando en COVID y como se necesita mucha conectividad para el teletrabajo y todo eso, van a meter las antenas justo cuando estamos desprevenidos. Y yo quiero escribir un libro sobre 5G porque escuché a un físico que se llama Barry Travers, un físico británico que dice que si se llega a implementar el 5G como está planeado, ya se fueron 20.000 satélites en esta misión de un, ¿cómo se llama? Ahorita me viene el nombre de ese señor. La primera misión privada que lleva satélites, que fue al espacio SpaceX, ya pusieron 20.000 satélites en órbita. Si se vuelven las ciudades inteligentes alrededor del mundo como las compañías y los gobiernos lo quieren y que implica también un gran control de los ciudadanos, este físico Barry Travers que en 15 años el 60% de la humanidad ha muerto y yo necesito escribir algo sobre eso. Profe, y hablando de escribir, ¿verdad? Es muy importante eso, es muy importante este momento en el que hay un tema que lo inspira a uno o que lo atrae o que lo atrapa y de lo que uno dice, de esto necesito escribir. ¿Cómo se da cuenta usted, profe, valga la redundancia, de que necesita escribir de determinado tema? O sea, ¿qué la lleva a entender que es el momento de escribir? Vieras que con cada novela ha sido diferente. Con María a la noche lo que me llevó a escribir es que yo me di cuenta de que la sexualidad femenina era completamente diferente a la sexualidad masculina y que no nos permitían expresar un gran tabú y que cuando se expresaba los hombres se asustaban muchísimo. Eso por un lado yo quería escribir sobre eso porque había novelas eróticas y todo, pero no hacían énfasis en esa manera diferente de vivir el erotismo que tenemos las mujeres. Y luego yo tenía que sacarme, tenía que sacarme del alma la crueldad de mi madre cuando yo era niña. Entonces yo sé que no pega muy bien y tal vez es el defecto más grande de María a la noche porque es una historia erótica, muy llena de vida y luego viene, y lo mismo pasa en tocar a Diana, luego viene una historia de maltrato de parte de la madre. Pero esas dos cosas yo necesitaba decirlas, las tenía así atravesadas. Con Limón Blues, desde los siete años yo quería escribirlo porque una vez, cuando tenía siete años, estábamos de vacaciones en Limón porque mi abuelo era gobernador de Limón y tenían su casa ahí, mis abuelos, y mi papá me cogió de la mano y me llevó y me dice, vea, le voy a enseñar un lugar que todo el mundo llama el Black, pero en realidad se llama Liberty Hall. Es de Marcos Garvey y Marcos Garvey es un genio y debería ser declarado héroe porque tenía una línea naviera. Era, ves, y mi papá es, o sea, mi papá tuvo la única línea naviera que ha habido en Costa Rica, la Tikaline, y quebró como la de Garvey. Entonces papá se identificaba mucho con Garvey y me contó pedazos de la historia de Garvey. Y yo a los siete años dije, guau, ¿cómo es que, ya yo estaba en la escuela, ¿cómo es que en la escuela no saben de todo esto? No, ¿cómo es que no saben ese por qué? Y me contó y que entonces querían irse a la África, pero que no los dejaron, los ingleses y los franceses no los dejaron y que encarcelaron a Garvey. Papá se sabía toda la historia. Y yo dije, algún día te voy a escribir. Algún día. Profe, y ese, digamos, esa preparación para poder escribir, ¿qué pasa antes? ¿Cuál es la forma en la que usted se prepara para escribir? No sé si la investigación o la lectura de otras cosas. Cuéntenos un poquitito de ese proceso. Ajá. Siempre tengo que estar leyendo. Yo me acuerdo que Manuel Picado solía decir que uno cuando estaba escribiendo, bueno, él no, él tenía planeado escribir muchas novelas, pero de ahí nunca las escribió. Prefirió dedicarse a ser psicoanalista, pero él decía, cuando está escribiendo una novela, lee otras cosas para que te haga música en la cabeza. Y es cierto, leer cosas afines a lo que uno quiere, al lenguaje que uno quiere usar, ayuda, pero depende mucho de si es una novela de emisión, entonces uno empieza investigando. Esa es una parte maravillosa. Por ejemplo, para la romana indómita, yo investigué ocho años y descubrí unas cosas. Claro, descubrí unas cosas tan increíbles, tan increíbles. Me había traído mis manuales porque en Francia yo tuve que estudiar latín y un poco de griego, entonces me traje, me había traído mis manuales. Aparecieron aquí todos rotos, descuadernados, pero legibles. Entonces volví a estudiar latín. Fue hermoso, hermoso y luego fui combinando con la escritura. Mi problema con las novelas históricas es que como yo también soy académica, yo tengo una maestría en Mujeres de Desarrollo, yo aprendí, yo entré a hacer el doctorado y yo no seguí mi doctorado porque me quitaron la beca por edad. Y entonces de la carrera académica yo volví a la literatura. Pero siempre hay una tensión que tiendo a querer hacer un libro académico y me tengo que reescribir y reescribir y soltar y soltar para poder dar el libro literario. Ese es mi gran problema. Esa tensión entre lo académico y la verdad histórica, como decía mi difunto compañero, es que tú eres chileno, tú siempre quieres enmendarle la plan a alguien, siempre tienes que estarle dando lecciones a alguien, porque yo soy muy profe. Se sale la profe. Entonces Limón Blues tuve que hacer como cinco versiones hasta que ya no se sintiera la profe. Porque yo quería decirles, vean, ticos, esto es así, pero en una novela no se puede. En la romana indómita si pudiera la reescribiría porque creo que puse demasiados personajes y la gente se pierde, pero era tal mi emoción de descubrir ese mundo que no me pude contener. También es un poco académica. En cambio, tocar a Diana tiene una historia diferente porque yo la escribí cuando yo descubrí el abuso familiar, que no lo descubrí yo, lo descubrió mi hermana, la que me sigue. Y ella fue la que me dijo, a ella le habían abusado mis hermanos. Y entonces ella me dijo, Ana, cuando salió María a la noche, o sea, en el 86, que yo volví a Costa Rica, ella me dijo, Ana, a vos alguien te abusó. Y yo dije, no, no, porque yo era la mayor. Y entonces, ¿cómo mis hermanos me iban a abusar? Yo no me dejé. Sí, ellos intentaron, pero yo era la mayor y los echaba. En cambio, vos no pudiste defenderte porque eras menor que ellos. Me decía, Ana, no, a persona, tienes que buscar. Y yo, bueno, ¿por qué? Entonces ella me dice, porque el lenguaje en María a la noche está completamente erotizado, el lenguaje. Y cuando uno lo abusan, cuando es niño, uno erotiza todo porque no sabe qué es lo que le está pasando. Entonces a mí se me quedó eso. Se me quedó eso y atando cabos y cosas que pasaron con mi segundo compañero. Y un día recordé todo. Y me fui a hablar con mi hermano. Y mi hermano dice, sí, a mí también. Y recordamos exactamente las mismas cosas. Pero yo empecé a escribir eso en los años 90. Y se lo di a una amiga feminista. Y como era una novela erótica fuerte, esta feminista me dijo, ay, no, Ana, eso es pornografía. Y yo me sentí tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que la guardé. Pero después pasaron los años, pasaron casi 30 años, vino el movimiento Me Too. Y entonces un amigo, a mí se me había olvidado que yo tenía esa novela, un amigo que la había leído y que le había gustado, me dice, Ana Cristina, es hora de sacar. Esa novela. Y yo, bueno, escucha, ¿dónde la tengo? Bueno, creo que llegó un momento, profe. La encontré gracias a que antes no había bolsas de basura biodegradables en los años 90. Entonces yo tenía una bodega en el ático donde había guardado en bolsas de basura biodegradables. Y se habían hecho así, como pedacitos, pedacitos diminutos. Y los ratones y los zorros pelones se habían comido la mitad de los textos, pero había una bolsa no biodegradable. Y ahí estaba la novela. Entonces fue darle una revisada, reestructurar una serie de cosas, pero ya habían pasado casi 30 años. Entonces lo que se veía como pornográfico ya no, porque además lo importante era la denuncia. Sí, excelente, sí. Sí, profe. Y además de sus personajes en tocar a Diana, ¿cuál de todos en sus numerosos libros es con el que usted más se identifica? Bueno, el más autobiográfico, porque es 99,999999% autobiográfico, es la loca de Diana. Daniela soy yo. Ahí todo lo que le pasó a Daniela me pasó a mí. Entonces, digamos que de identificación real, claro que tuve que poner para evitar litigios. Los personajes son imaginarios y todo, pero bueno, la gente se dio cuenta de que sí había sido cierto. Y entonces, en identificación, digamos literalmente, yo soy Daniela, la más cercana, pero en identificación emocional están Julia de la Romana Indómita y Irene de Limón Blue. Son las mujeres que más me representan y tal vez Leonor de Limón Blue también. Profe, en toda su trayectoria, ¿usted cree que existe un perfil de persona que lee Ana Cristina Rossi? Yo creo que a mí me leen más las mujeres que los hombres. Tengo esa impresión. Sin embargo, de pronto llega un chico y me dice, Ana, su libro Limón Regué me cambió la vida. Otro llega y me dice, su libro María de la Noche me salvó la vida. Y entonces me doy cuenta de que tal vez es un estereotipo que yo tengo, de que como yo escribo sobre temas de mujeres, sexualidad femenina sobre todo, pero no estoy tomando en cuenta, tal vez, ciertos lectores. Ahora, sí yo creo que tiene que haber un perfil porque mis novelas no son fáciles. No. No son fáciles. Miren, yo he tratado. Yo me muero de ganas de ser una escritora comercial como Isabel Allende. Me muero de ganas de ser, ¿cómo se llama esta? Julia, la de la Biblia de Barro. Julia Navarro. Sí, Julia Navarro. Me muero de ganas de ser como ellas. Y he tratado, como tres veces, de escribir un libro así, o las 50 sombras de Grey, y vender y ser, no sé, tener ingresos más grandes por los libros y tener más lectores. Y no he podido. Se me complica. Se me complica. Tengo una mente demasiado barroca. Salen otras cosas. Y entonces, la cosa que iba por tan buen camino, se me complicó y ya no pude. Pero es una frustración que tengo. Sin duda, nosotras que hemos releído tocar a Diana estos días, ¿verdad? Tenemos que decirle que lo hicimos así, o sea, de una forma muy rápida y que es un libro muy bueno para leer. O sea, no voy a decir fácil, sino que es un libro que te atrapa. Entonces, ¿verdad? Es fácil de leer, pero no es fácil de aguantar. Exactamente. No es fácil de manejar, tal vez. De manejar. Ajá. Sí. Sí, porque las emociones son muy fuertes, las escenas son muy explícitas, sin caer en la pornografía, porque yo creo que no caigo nunca en la pornografía. No. Pero las escenas, con la poesía las voy llevando, pero son duras, son duras. Entonces, se lee fácil porque es como un thriller en el diván de un psicoanalista. Ajá. ¿Verdad? Era lo que yo quería. Y hay una historia que uno quiere seguir, es que uno quiere saber, quiere ir escarbando en las emociones de Diana, ¿verdad? Que eso creo que es a lo que, creo que es la posibilidad que no tienen muchas mujeres, ¿verdad? Poder escarbar dentro de sí y poder sacar todo lo que hay ahí. Claro, y es que es sanador, es sanador. Vieras que ha sido tan sanador para mis primas poder hablar de esto. Claro, no se nos hemos podido reunir mucho por el confinamiento, pero tenemos reunión de primas pendientes porque ya recordé yo y todas empezaron a recordar. Entonces, es muy sanador porque todas se empezaron a sacar. Ahora, debe haber una parte de la familia que no está nada contenta, pero de ahí. Por supuesto. Yo estoy dispuesta a pagarlo. Ser la oveja negra no me tiene, no me da la menor preocupación. No, profe, y que libros como estos no solamente son sanadores para su familia, sino que abren una puerta para muchas otras mujeres y para muchas otras conversaciones como estas entre nosotras o como conversaciones entre amigas, ¿verdad? Yo creo que el libro en sí tiene un fin, un fin, cuando se termina, tiene un fin que sigue, ¿verdad? O sea, hay un propósito más allá. Sí, eso era lo que yo quería, eso era lo que yo quería y yo creo que con ese libro y con Limón Blues es con los libros en que me he dado, en que me he sentido más satisfecha porque se ha logrado más cosas con el libro. Limón Blues porque se ha leído y ha sido muy querido el libro, muy amado. El premio cubano le dio una resonancia, digamos, a nivel del Gran Caribe, muy grande. Es maravilloso porque hay una edición cubana, entonces otra gente puede tener acceso a él. Luego que aquí algunos colegios lo leen, ir a visitar los chicos y chicas y hablar de todo eso. Y hablar de esa comunidad que ha sido tan silenciada, ¿verdad? Entonces yo creo que los libros que me han dado más satisfacción en el sentido de que me han sentido, he sentido como que cumplido más con mi oficio de servir porque en el fondo uno escribe para los demás. Creo que son Limón Blues y Tocaradiano. Profe, hablando un poquitito de libros, ¿cuál es su relación con los libros? Ay, mi relación con los libros es una relación totalmente apasionada, sensual, problemática, porque siempre estoy leyendo como cuatro o cinco al mismo tiempo. Ah, sí. Entonces, si ustedes vieran la torre que tengo en mi mecenoche, ya un día esto se va a tambalear y me va a caer en steam. Porque, a ver, ¿cuál voy a leer hoy? Es que es una fascinación. El otro día me decía un amigo, es que vos no ves películas nunca. Es que yo le decía, pero ¿con qué tiempo? Con tantos libros que hay que leer. Y releer, y libros que uno relee, sí, por ejemplo, Virginia Woolf, las olas de Virginia Woolf, yo la he leído y releído y releído. Y otras obras de Virginia Woolf, como Los Años también. Y hay un libro de Henry Miller que me encanta, que es Black Spring, que ese también lo he releído y releído. Los diarios de Anaís Ning. Este, en español, Rosario Castellano. Oficio de tinieblas. Me lo he leído un montón de veces. Y hay libros así que lo marcan a uno. Recuerdo un libro de Carmen Naranjo que leí muchísimas veces en una época que era responsable por el niño Juan Manuel. Un libro de una poesía tan maravillosa. Sí. Entonces, mi relación con los libros es muy apasionada. Y entonces tengo una biblioteca caótica, caótica. Saco, meto, saco, meto, y no sé a dónde los pongo. Y los quiero tener todos alrededor mío todo el tiempo. Entonces, no puedo hacer nada. Necesito una bibliotecóloga. Necesito a alguien que me ayude a ordenarlos. Profe, ¿y su relación con las bibliotecas? La relación con las bibliotecas, vea, empezó. Yo tuve una infancia muy difícil y... Una madre muy cruel. Y cuando yo llegué a Francia... Yo estaba mal. Tenía 22 años y estaba mal. Venía de Inglaterra, de donde me había salido de la escuela de danza, porque me di cuenta que la danza no era lo mío y quería entrar a la universidad. Y en Inglaterra no podía porque me hacía falta de bachillerato internacional. En cambio, en Francia, me reconocían mi bachillerato costarricense y un año de universidad que yo había hecho. Entonces, yo estaba mal. Y descubrí la biblioteca Saint-Genevier. Y entonces fue mi refugio. Yo iba a esa biblioteca y era ya solamente sentir el ambiente, ver a la gente leyendo, ver los estantes. Entonces, ya me sentía como amada, como que un abrazo, sí, me sentía querida, arrullada. Y era lo que yo necesitaba porque fue lo que me faltó en la infancia, amor materno. Entonces, las bibliotecas eran los recintos maternales. Y entonces, después siguieron otras bibliotecas y la Biblioteca Nacional de París. Y entonces yo me las agenciaba para conseguir permisos y sacar libros. Entonces, bueno, me atajaban. Yo creo que lo que me daban era contención, como dicen ahora. Amor a las bibliotecas. Y cuando me fui a hacer la maestría en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, mi lugar preferido era la biblioteca, por supuesto. Y es que uno descubre rincones. ¡Wow! Este rincón, lo que tiene. Sí, pero sí, como alasababan. Y me podía quedar horas metida en la biblioteca, pero horas. Las amo. Las amo. Son como mi alimento. Nosotras también. Sí, yo sé. De casualidad. Y lo que voy a hacer nada más un comercial, ¿verdad? Por si las personas que nos están viendo a través de Facebook y nuestras redes sociales del CIPDI quisieran hacer alguna pregunta o escribirnos sus comentarios también. Nuestros compañeros Marvin y Alex están súper atentos también a estos comentarios. Hoy que estamos conversando, conversaciones para leer con Ana Cristina, Rosy, por si se acaban de conectar también. Y estamos hablando de la vida de Ana Cristina, de los libros, de las bibliotecas, de todo. Porque, en fin, esto es como una atmósfera que se hace alrededor, que nos motiva a leer. Siempre hay como esos aspectos que nos llevan a eso. Y, bueno, profe, yo creo que ya mencionó algunos, pero queríamos preguntarles si tiene un escritor favorito y un libro favorito. Que usted nos pudiera decir, este es el que no me puede faltar nunca. Sí, yo quisiera poder escribir algún día un libro tan maravilloso como Las Olas, de Virginia Woolf. Es mi libro favorito. Me parece que es la mejor autora de todos los tiempos. Es el libro que yo más amo y adoro. Por supuesto que hay libros que me influyeron y me empujaron, como los libros de Erika Young, sobre todo Miedo de Volar, que leí en inglés. Lo leí, me acuerdo, mientras andaba viajando por Suecia. Me lo prestó una chica sueca que conocí, que lo tenía en inglés y me lo devoré. Pero así, amar, amar. O sea, de que se me cae la baba de ver lo que hace con el lenguaje es la suerte. Y una escritora que se suicida, ¿verdad? Sí, increíble la historia. Profe, y en ese aspecto, ¿verdad? Lo que hace la literatura con nosotros, ¿verdad? Que era algo de parte de lo que estábamos hablando ahora, de abrir puertas, de enlazar con otras vidas. ¿Por qué es importante, cree usted, la literatura en tiempos de pandemia, por ejemplo? En lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, claro, porque es que hay una cosa que pasa con la literatura que no pasa cuando ves una película. Y es que cuando vos estás leyendo, tenés que construirte tu propia película. Y eso te estimula la imaginación, te estimula la razón, te estimula la curiosidad y te obliga a hacer tu propio cine en la cabeza. Entonces, estás viviendo, en la pantalla te lo dan, no puedes imaginártelo porque ya te lo dan, te dan la imagen. Pero cuando estás leyendo, tenés que crear la imagen vos. Entonces, eso te empodera. Eso te empodera porque tenés que crear un... ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo se vería? ¿Cómo fue que lo hizo? Y a ver, imaginarse esta escena, cómo, entonces, te va abriendo posibilidades de otras vidas. Y vas viviendo otras vidas, pero mucho más que si las vieras en el cine, porque estás obligada a recrearlas en tu cabeza. Entonces, es un tiempo ideal para reflexionar y para vivir otras vidas. Después de hacer ejercicio, después de caminar, porque siempre hay que hacer su caminatita, ¿verdad? Echarse, a mí me encanta leer echar, a vivir otras vidas. Y a saber, a hacer como el horizonte vital, hacerlo muchísimo más grande. Y entonces, que esas vidas quepan en tu vida. Y uno se enamora, a veces, de los personajes y no quiere que se le acabe el libro. No, 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 ya se va a acabar. No, que no se acabe, por favor. Entonces, creo que es el momento ideal porque hay más silencio. Bueno, últimamente los chicos no se han estado... Yo no me incluyo porque yo no he hecho fiestas y yo me he portado muy bien, pero los chicos no se han estado portando muy bien. Pero yo estoy en alerta naranja también, en Escazú. Entonces, ahora están un poco con el rabo entre las piernas y hay mucho silencio. Entonces, el silencio o una buena música son maravillosos para imaginar. Y la literatura es alimento para las emociones, para la mente, para el espíritu, porque pone todo eso a revolverse, a trabajar. Y hay una identificación. Si uno no se identifica con alguien en un libro, no le interesa, no lo lee. Entonces, esa identificación te puede ayudar, te puede empoderar, te puede dar ideas para cómo reinventar tu vida, si es la necesidad después de la pandemia. En cambio, cuando ves cine o tele o series de televisión, te lo dan ya todo servido. Tu cerebro trabaja muchísimo menos, tu alma trabaja mucho menos, tu espíritu trabaja mucho menos. Cambio el libro, tenés que construirlo todo desde vos misma. Entonces, este es el momento para leer y leer montones. Entonces, yo le quisiera decir a la gente que todos los libros que usted siempre ha querido leer y no ha podido, léalos ahora. Claro. Que uno dice, ay, yo quería leer ese libro y no, no, no he tenido tiempo. Bueno, ahora es el tiempo para leer ese libro o esos libros que yo siempre había querido leer. Profe, ahorita nosotros estamos intentando darle herramientas a la gente para que lean. Pero, verdad, nos ha costado mucho, creo que ha sido un gran reto para el sistema de bibliotecas y para todas las bibliotecas del país, por supuesto, y creo que el mundo entero, mantenerse abiertas, tratar de dar servicios. Bueno, la Carlos Monge, que es de sus bibliotecas preferidas, como la de nosotras, tiene una colección de literatura increíble. Increíble, buenísima. Buenísima, que lamentablemente hemos tenido que limitar un poco, ¿verdad? O que se han limitado los préstamos, la gente no está dentro de la universidad tampoco. Hemos tratado de abrirnos camino con dos bases de datos que nosotros tenemos de lectura en línea. Entonces, algo de los diálogos que queremos tener en conversaciones para leer es sobre los retos que tiene la lectura en línea, ¿verdad? Porque en este tiempo, yo creo que más que nunca es importante tomar todo lo que tengamos a mano y usarlo, entre ellos la lectura en línea. Entonces, queríamos preguntarle desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que es el gran reto de leer en línea o de la literatura que ahora está en línea, accesible para las personas? Pues, a mí me encanta leer en línea, sobre todo porque puedo aumentar el tamaño de la letra, entonces no se me cansan los ojos. Y ya me he acostumbrado a leer en línea. Entonces, lo disfruto muchísimo, muchísimo, porque con los libros a veces tengo ese problema que se me cansan los ojos. Y la lectura en línea tiene esa ventaja de que puedes aumentar el tamaño de la letra. Pero también es una cuestión de acostumbrarse a un soporte diferente, ¿verdad? Y es igual de noble, igual se puede hacer. Yo me pongo la computadora en los regazos y... Estamos teniendo unos problemitos de conexión con la propia Ana Cristina. Parece que se pegó un poquitito la conexión. Esperemos un momentito a ver si regresa. Por lo menos estábamos concluyendo un poquito con la entrevista, entonces, definitivamente estamos muy agradecidas, ¿verdad, Carla? Listo. Sí, Rebe, también tuvo unos problemas técnicos. Sí, se nos desconectó la profe. Vamos a ver si tal vez se puede conectar, porque teníamos unas preguntas de las personas que nos están viendo en línea. Pero bueno, es que estas son cosas que pueden suceder, más bien que he dicho que sucedió casi al final. Casi al final. Vamos a ver si la profe se puede volver a conectar. Sí, desde el principio hablábamos de esto, ¿verdad? Que son retos que hemos tenido que enfrentar, ¿verdad? Desde que oigamos perritos ladrando por ahí, hasta que se nos vaya el internet o se nos apague la computadora. Pero bueno, es parte de nuestra nueva normalidad. Y vamos a ver... Ahí está la profe. Ahí está. Vamos a ver. ¿Se conectó, pero no? Ahí está, profe. Ahí está. Vamos a ver el micrófono. Listo, profe. Ya. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ah, excelente. Excelente. Estábamos hablando de la lectura en línea. Usted nos dijo que tenía la computadora en los regazos. En los regazos. Y entonces no veo diferencia con un libro. Y más bien agradezco que puedo agrandar la letra. Sí, procuro, si la pantalla está muy brillante, no hacerlo a altas horas de la noche porque me puede desvelar. Claro, claro, claro. Entonces, para eso tengo un Kindle, un Kindle y entonces paso el libro al Kindle y esa pantalla no brilla. Entonces, eso no me da problema. Sí, sí, son parte de las herramientas que podemos usar para tener este tipo de lecturas, ¿verdad? Que ya se ha vuelto como nuestra normalidad. Yo le contaba a los chicos que a mí me gusta combinarlo. A veces hasta elijo libros que yo digo, este quiero leerlo en línea porque me permite como anotar o me permite, ¿verdad? Hacer algún tipo de dinámica y otros que uno puede leer en físico. Profe, le cuento que tenemos un par de preguntas de la gente que nos está viendo a través de Facebook. Que Carlita las tiene anotadas y le va a decir. Claro. Carlita, estás, perdona, perdona, estás. Estamos listo. Profe, tenemos una pregunta de María Fernanda Chávez Cedeño. Ella nos dice que si usted continúa con la idea de hacer una trilogía, la trilogía que inició con Limón Blues y que continuó con Limón Reggae, ¿cómo va a ser ese tercer libro? Sí, ese tercer libro ya tiene un título, se llama Limón Swing, y es sobre Samuel Charles Nation, porque yo transcribí todos, 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 todos sus ensayos. Tengo 16 cuadernos, todos transcritos a mano, los ensayos de Nation. Y él sería el personaje, yo estaría en diálogo con él. Pero, es lo que yo les contaba, no sé, siento como que, o sea, yo dejé de escribir sobre Limón porque yo sentí que la comunidad afrodescendiente me estaba pidiendo que me callara para escribir ellos, pero sobre, sobre ese tiempo, pero por alguna razón no han escrito, gracias y dejan entrar. Es que mi gata quería entrar. Este, y entonces, bueno, no sé, probablemente sea, ahora quiero escribir una muy, muy, o sea, una novela muy específica que quiero hacer ahora, que la voy a hacer rápido, espero, y luego voy a escribir ese libro de la trilogía. Incluso, un amigo me dijo, no importa, Ana Cristina, escribilo, y yo lo publico cuando vos te murás, así no tenés ningún trombo. Ay, por Dios. Nos esperamos a que te murás y así no hay bronca. Ah, bueno. Profe, también nos hacen una pregunta muy importante. Este, una de nuestras compañeras nos dice que, ¿qué recomendaría para los lectores novatos de sus obras? O sea, ¿cuál libro de los suyos usted le recomendaría a un lector novato que apenas va a empezar? Bueno, hay dos, que son, digamos, Limón Blues, porque la historia es una historia que atrapa mucho. Entonces, para un lector novato, creo que sería bueno. Y después, tal vez María a la noche. María a la noche. María a la noche. María a la noche y Limón Blues. Y Limón Blues. Sí. Profe, este, Carla Hernández Vindas nos pregunta si ha tenido en algún momento bloqueos. Bloqueos de... ¿Y qué sugerencias podría dar para salir de esos bloqueos? Bueno, los bloqueos tienen diferentes causas. Ahora estoy en bloqueo porque me siento muy amenazada. Me siento muy amenazada por la tecnología 5G. Y cuando uno se siente amenazado, tiene dos salidas. O se bloquea o empieza a escribir. Pero yo estoy estudiando cosas y acciones, viendo por dónde me muevo, cómo informo, cómo lucho. Entonces, estoy bloqueada. Estoy bloqueada por el miedo. Luego hay bloqueos que son simplemente bloqueos de que uno escribió una novela que le costó mucho, que fue muy fuerte, y no le sale. Y esos bloqueos, yo creo que hay que darles tiempo. Uno se tiene que volver como a llenar otra vez de fuerza. Y no se puede forzar. Pero tampoco se puede uno consentir y dejarse ir. Y entonces, lo mejor para atacar el bloqueo es sentarse y empezar a escribir y ver qué sale, sin ningún plan. Todos los días. Y entonces, la mayoría de las veces saldrá algo que no sirve para nada, pero de pronto un día salió algo que, wow, por aquí. Entonces, a veces hay que saber, cuando el bloqueo es porque uno necesita descansar, cuando el bloqueo es por miedo, como el mío ahora, porque estoy abrumada por una situación que siento que es muy grande para mis fuerzas, y entonces estoy asustada. Y, o el bloqueo que puede venir de miedo a enfrentar los lectores. Hay un bloqueo que puede ser el miedo de escribir, por miedo de escribir un libro malo. Yo recuerdo que a Isabel Allende le daba mucho miedo a eso, y entonces ella decía, bueno, entonces voy a ponerme a escribir un libro malo, no importa. Para salir de eso. Sí. Voy a escribir el libro malo, no importa. Y de pronto se daba cuenta de que no era tan malo. Que no era tan malo. Pero muchas veces uno se bloquea porque quiere escribir un libro tan perfecto y tan bueno, que le da terror no lograrlo. Entonces, mejor decirse, debo escribir un libro malo, qué rico. Solo para mí, para divertirme. Pero los bloqueos son constantes. Yo no he conocido nunca a un escritor que no tenga bloqueo. Ay, sí. Profe, una última pregunta. Dice, ¿qué opinión tiene sobre, lo hace Paola Morera, qué opinión tiene sobre la literatura épica o fantástica? ¿Le llama la atención? Y si es así, si tiene algún libro o algún autor favorito de este género. Bueno, vieras que no soy muy dada a la literatura fantástica. Pero me gusta Tolkien. Me gusta Tolkien. Claro. Es un excelente escritor. Sí. Pero aparte de eso, no. Me gustaba ver las películas de Harry Potter, pero nunca leí los libros. Y todo el mundo aquí en mi casa, de mi marido para abajo, se los leyeron. Pero yo no. Pero Tolkien es el único porque realmente es un genio para la literatura fantástica. Y no, no. Yo sé que a los jóvenes les encanta. Yo lo veo con mis estudiantes. Y yo sé que es la necesidad de vivir en una realidad muy diferente y de poder soñar. De poder ejercer la imaginación e irse. Está muy bien. Pero ojalá pudiera ver literatura fantástica. Bueno, hay literatura fantástica costarricense, ¿verdad? Tenemos escritoras. Este, el otro día hubo un conversatorio, creo, en la UNED, sobre escritoras de ciencia ficción. Este, esta muchacha que escribió Señora del Tiempo, ¿cómo se llama? Bueno, es un libro fantástico. Luego está mi colega. Ay, me olvidan los nombres. Bueno. Hay como cuatro mujeres escribiendo literatura fantástica y muy buena. Y entonces, eso hace tener esperanza. Sí, claro. Es de tomar. La literatura fantástica tica. O sea, que se pueda situar aquí. Sí. Eso me encanta. Yo he participado en tres antologías de ciencia ficción y los relatos siempre son maravillosos. Y los de las mujeres me encantan. Excelente. Profe, nada más que le mandan un saludo. Rancias González Mora dice que fue su alumno. Sí, sí. Ajá, y que les manda un cordial saludo. Profe, y por último, para toda la gente que nos está viendo y que está conectada y estamos sumamente agradecidos de la cantidad de gente que se ha conectado y que nos ha comentado. Realmente, nos encanta que estén con nosotros y que estemos en estas conversaciones para leer. Quisiéramos nada más pedirle que, bueno, que motive a la gente a leer, profe. Yo creo que todo lo que hemos hablado, por supuesto que sí, ya se dan ganas de cortar aquí y irnos a leer ya. Pero quisiera tal vez que usted nos recomiende, nos dé algunas palabras finales para que nos animemos a leer más. Sí. Leer en línea es maravilloso. Y ahora hay esa oportunidad de leer en línea. Hay que leer porque la lectura es alimento para las emociones, para el alma, es catártica. Uno se identifica y vive eso, entonces le ayuda a vivir. La literatura ayuda a vivir. Porque uno tiene que hacerse la película uno mismo. Uno se vuelve director de cine. Entonces, eso te amplía el mundo de una manera. Por ejemplo, yo lo veo con los jóvenes, los millennials leen menos. Ven más videos y van más hacia la imagen. Y yo siento que les hace falta una especie de protección que da la lectura. Como que cuando vos lees un libro, tenés un amigo interno adentro. Y vos no sabes en qué momento una escena, un personaje va a venir a tu ayuda. Ajá. Entonces, leer es tener un montón de amigos interiorizados. Y en algún momento de la vida, uno sabe, ay, esta es una situación, me recuerda la de tal y tal. Y como uno la creó, porque uno se la dieron en letras, uno creó la imagen y la recreó, ese personaje viene a su ayuda. Entonces, leer es una experiencia que no se compara jamás con ver películas, con ver televisión, con ver cine. Porque es introyectar y tener un montón de amigos y amigas y hasta enemigos por dentro. Y poder conocer al enemigo. Porque uno tiene enemigos en esta vida, es cierto. Claro, sí. Al imaginarse un limón, igual uno saliva. O sea, lo imaginado y lo real están súper conectados. Entonces, cuando nosotros leemos, estamos adquiriendo una riqueza enorme que nos va a ayudar después a vivir. Y además, nos va a hacer muy felices. Y nos vamos a divertir muchísimo. Y esto, no quiero decirles que tienen que ser libros muy serios. Y los libros de Ana Cristina Rossi, que entonces usted sabe cómo es el limón. No, no, no. Pueden leer lo que sea. Novela negra, divino, Isabel Allende, perfecto, lo que quieran. Mientras sea lectura, para que imaginen. Iniciar por donde sea. Donde sea. Por donde sea. Pero puedes imaginar. Claro. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una conversación súper amena. No hemos sentido el tiempo para nada. Ha sido súper interesante, súper lindo. Sí. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y me voy a poner en lista de espera porque hay un libro, hay dos libros que quiero. Claro, claro. De todo gusto. No, profe, en verdad, muchísimas gracias por compartir este tiempito con nosotras. Este, muy enriquecedor. En verdad que sí. Claro. Muchas gracias, en verdad. Y muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Y díganle a Ramsés que los recuerdo mucho. Ah, perfecto. Está bien. Es que eso fue un semestre que la profesora Macarena Barabona estaba en sabático y yo cogí el grupo de ella. Y gozamos en ese grupo. Fue genial. Qué bueno. Sí, fue muy bueno. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta tarde. Gracias por estar con nosotros en Conversaciones para Leer. De una vez les invitamos a que se conecten la próxima semana. Vamos a estar con Alfredo Mora. Él es un profesor de literatura de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad. Él va a estar con nosotros hablando también de literatura y de toda esta tendencia a los booktours que va a estar, que ahora vemos muchísimo de estas recomendaciones a través de YouTube. Y muchas, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Un saludo a la distancia. Y, por supuesto, vamos a leer todos. ¿De acuerdo? A leer. A leer. Ahora las dejo para ponerme a leer. Exacto. Muy buenas noches. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.